sean bienvenidos amigos ganaderos nuevamente vamos a mostrarles un vídeo reportaje en el cual van a disfrutar de los buenos resultados que ya están dando tres toros rejeros muy buenos en este caso de la raza guir ejemplar se llama natural fit este ejemplar es hijo del famoso radar dos pocos y natasha fit este es un embrión brasileño traído guatemala nacido allá y luego vino al salvador del cual contamos prueba de adn para comprobar la genética que él tiene viene de dos animales probados por por la embrapa de brasil así que tenemos muy buenas expectativas en cuanto a lo que produce el de semen para para reproducir su genética acá en el país pues lo que más nos motivó era que era hijo de dos animales puros y probados en brasil como es radar y natasha tenemos prueba de adn del que lo comprueba aparte las características en la conformación del toro son bien propias de del linaje al cual él pertenece muy bien a veces vemos todos largos muy largos de la raza guir pero porque es corto esto me gustaría ese dato que tú me lo dieras mira apenas tiene 24 meses un ternero que empieza su vida reproductiva le falta mucho por crecer por eso es que lo ven en esas condiciones todavía para los amigos quizás van a ver este vídeo qué sugerencia les darías tú si están pensando en conseguirse un ejemplar en este caso regero o para ordeñarlo después qué es lo que deben de ver en específico pues lo primero el pedigrí quienes son las padres la madre las características en conformación que tiene el toro los aplomos los testículos más que todo hay que ser bien explícito en las características raciales la frente ultra convexa la inserción de la jiva la profundidad que pueda tener dicho animal para transmitírselo a las hijas el ejemplar se llama fardo felino moca es hijo de fardo la madre una boca estos toros son traídos de guatemala de donde el señor daniel zúñiga son ejemplares que tenemos para colectarle semen y nos han dado muy buenas hijas muy bien conformadas este toro nació el 2 de febrero del dos mil dieciséis y está empezando a estamos empezando a tener muy buenas hijas de ellos muy bien y cuéntanos que no que les animó como como ganadería invertir en obtener uno de estos oros pues tenemos un medio ambiente bien difícil en la zona oriental estamos en el corredor seco las vacas como la force en la bronce y la jersey no resisten tantas las inclanencias del medio ambiente como la guir y hemos comprobado a ciencia cierta que las terneras hijas de estos toros tienen mayor resistencia a las garrapatas a las enfermedades que se dan en esta zona aparte de los pastos de mala calidad que manejamos con el mismo medio ambiente nos ha orientado a que nos nos aboquemos a esta raza que tiene esta bondad de ser bien resistente muy bien la verdad que hay muchos soros guir muy buenos pero por qué fardo y por qué fardo porque vieron ustedes sabían esto dice que más que todo fue por la producción de la madre y por la docilidad que tenía porque este ternerito lo vio mi jefe de apenas un mes en guatemala y la madre estaba produciendo 26 litros fue sorprendente para nosotros y este señor don daniel zuniga en guatemala ordeña mecánico las vacas se adaptan al ordeño mecánico como cualquier otro tipo de vaca lechera ahorita estamos viendo a puno moca un hijo de puno de brasilia con una vaca que se llama nora moca siempre genética de don daniel zuniga guatemala un toro muy fértil que nos ha dado muy buenas hijas un excelente donador de semen este toro tiene un líbido una precocidad y una calidad seminal bastante buena él es el único que ha empezado a donar semen de 15 meses de edad este toro desde el 15 de diciembre del 2015 y es uno de los que mejores resultados nos ha dado oye mencionaste unos datos bien interesante el libido que es eso el libido es la intensidad o la fuerza que él expresa a la hora de querer montar ese deseo sexual que ellos presentan por lo general los toros seguinos el libido de ellos es un poco bajo más sin embargo este toro tiene una precocidad y un libido bastante alta para la raza de él muy bien y cuéntame qué tal han salido las hijas de él como las han visto ustedes como son cruces todavía no tenemos puro por el poco tiempo que tenemos de venir trabajando con el guir las hijas de él están produciendo inclusive igual que con algo otros hijas de toro brasileño tenemos muy buenas expectativas con este toro ya tenemos un número bien pequeño cinco hijas en producción no es mucho pero ya están empezando a producir y ellas son ordeñadas en ordeño mecánico se adaptan muy bien son mansos son dóciles y tienen una producción bastante considerable para para nosotros fíjate que yo visto en el mercado actual hay genética mexicana costarricense brasileña porque ustedes vieron a bien invertir en genética brasileña y si bien tenían esas otras dos opciones en la opción de comprarle este señor daniel zúniga es porque es un criador que tiene 30 y poco de años de venir trabajando con la raza y el cimento su base genética en guatemala a partir de toros brasileños emblemáticos que tiene controles lecheros y es una de las pocas ganaderías a nivel centroamericano que ordeña y tiene control lechero esto le da bastante veracidad a los resultados que tienen cuanto a genética muy bien porque muchos en la actualidad fíjate escogen así sus toros tanto por lo que ven otro lo escogen por su genética y qué bueno que acá como ganadería pues han invertido en genética vea muchos dicen que no es bueno otros que si la verdad que invertir en genética es bien funcional vea si funciona verdad porque algunos amigos tienen esas inquietudes de que quizás les va a ir mal si invierten en genética y es por eso que ustedes también como ganadería hacen disponible semen de estos ejemplares verdad sí sí por lo mismo porque él por ejemplo la madre de este toro en la ganadería donde don daniel es una vaca emblemática que ha dado muy buenos hijos muy buenas producciones estaba que cuando la prepararon para llevarla a la gesto de guatemala llegó a producir hasta 30 litros guau vaca muy buena buenísima la verdad y es que tanto el padre como la madre tienen que ser buenos para que funcione el padre de él uno de brasilia es un toro bastante bueno y reconocido a nivel internacional por lo que ha producido en hijos este hablando un poquito sobre el precio del semen algunos quizás digan que va a dar los 200 dólares 500 mil dólares pero cuál es el precio el precio de este toro es de 10 dólares la dosis muy bien son dosis que vienen concentradas a 30 millones y que tienen muy buen muy buena fertilidad incluso es un precio bien accesible en el medio muy bien incluso amigos el que está detrás de miles de la voz en off este es el veterinario ven de acá que está y está llevando a cabo todos los trabajos que ha visto de primera mano los ejemplares los resultados él es el que pasa aquí luchando verdad porque expresó esto porque él es quien mejor puede expresarles a ustedes porque ese toro les ha les ha funcionado este tú te haces cargo prácticamente de poner el semen si la persona acepta si él quiere nosotros damos el servicio también de inseminación algunos la duda es esta mire me bastará una dosis yo tengo 20 vacas no estarán 20 dosis no es necesario ponerles otras dosis más porque siempre hay un porcentaje de pérdida correcto es algo que la mayoría de personas cuando no tienen conocimiento no lo manejan pero la inseminación artificial tiene un porcentaje que va desde el 45 hasta el 60 por ciento de preñez y eso es bueno quiere decir que de cada 10 vacas o de cada 100 vacas se va a preñar un porcentaje entre el 45 y el 60 por ciento que va a determinar la mayor cantidad de preñeces el estado de la vaca en cuanto nutricional el estado barico el ambiente uterino hay un montón de factores a tomar en cuenta para que los resultados sean los mejores desesperados sí porque no voy a hacer que alguno exprese que él me garantizó que iba a preñarse la vaca y fue salió que no vea por eso quería abordar este asunto porque hay probabilidades que si se pierda pero claro todo va a depender de lo que tú comentaste para eso va a dar mayor probabilidad que si se pueda crear preñada la vaca o la novilla y acuérdese que entre más pequeños son los grupos de animales más pequeñas la probabilidad también de error a más grandes los grupos mayor probabilidad de preñeces también por lo mismo